Con la banda completa, les preguntaba si en algún momento ya habían venido acá a Reactor Y yo hace rato mencionaba también que yo nunca los había entrevistado en una cabina Así de forma, de manera como formal, por así decirlo Y ellos también no habían venido acá a Reactor Entonces, pues les doy la bienvenida, qué gusto, qué honor que estén acá con nosotros Para nosotros igualmente es un gusto, un placer poder estar aquí contigo Y a través de la estación, pues comunicarnos con tu público Y presentarles nuestra música, invitarlos a una fiesta Así que muy contentos Pues como ya pudieron escuchar esa voz que creo es conocida de muchos de nosotros Sobre todo en la escena nacional, pues Rubén Albarrán está en este proyecto Es un proyecto alternativo que siempre lo hemos mencionado Que Jopo es como otro proyecto que tiene Rubén, mucho más allá de Café Tacuba Y que ya tiene un tiempo Jopo, ¿no? ¿Cómo es esa línea de tiempo de Jopo, Rubén? ¿Cuándo comenzó? Porque ya tiene sus ayeres Ya tiene ocho años el proyecto Sucede que nuestros encuentros son muy esporádicos, muy espontáneos también Porque cada uno de nosotros tiene sus proyectos Así, por ejemplo, bueno, aquí está Juan Pablo Villanueva, el muñeco Que toca la guitarra Está Giancarlo Valdebenito, el bajo Ellos tienen su proyecto que se llama La Gallera Que tocan Cueca, que es música tradicional chilena También está Rodrigo Aros Goh, el chino Que toca el Citar, el Dilruba, las flautas Precioso es Citarlo que está aquí Este es el Dilruba El Dilruba, ok Sí ¿Se parecen, no? Sí, sí, son buenos primos Ok, mira, qué belleza Bueno, estamos haciendo un Facebook Live por si quieren checar el dato, eh, en vivo Perdón Y también está este Carlos y Casa Que toca la batería Y bueno, pues también él es muy conocido acá en México Por sus muchos proyectos Sus investigaciones musicales, etcétera, etcétera Ay, pues, cuánto talento en esta cabina, qué cosa, eh Puro talento Entonces, hace ocho años, ¿no? Que comienza Jopo Y que, pues, bueno, aparte de la mayoría, pues son, este, también, bueno, como vienen de Chile, ¿no? De Chile Y es por lo mismo, es que a veces no se pueden conjuntar, ¿no? ¿Comenzó eso allá o acá? ¿En Chile o en México? Bueno, la amistad comenzó aquí en México Ajá Nos conocimos, eh, en un, en un concierto, eh, que se hizo en torno a unos monjes de la India Ajá Ahí conocí a Chino Ok Cuando yo iba a, a Chile, pues, nos encontrábamos El chino me presentó a Muñeco Y, en algún momento, me surgió la necesidad de, de hacer un homenaje póstumo a mi madre A través de, de canciones que ella me mostró, eh, canciones, eh, pues, que son clásicas del, del cancionero Latinoamericano Ajá De Ariel Ramírez, Violeta Parra, este, Biglietti Víctor Jara Y así fue que comenzó el, el proyecto, eh, después ya comenzamos a hacer música propia Y al día de hoy tenemos, eh, tres grabaciones, eh, que es el All In Rolling, eh, el Inmortal, y te vas al sur Y bueno, ahorita estamos preparando ya la, la quinta grabación Ah, quinta o cuarta Sí, es que la primera fue la de versiones Ok, ¿quieres compartir micro conmigo, Chino? Ven para acá Bueno, bueno, claro Acá, este, yo muerdo un poquito a veces No me gusta, me gusta Pero no pasa nada, no es grave No pasa nada, no duele No pasa exactamente, puede ser que te guste Yo también muerdo Vente para acá, Chino, conmigo, acá Adelante Ajá Hola Altas Bien, así que, ¿qué había que decir? Estábamos hablando de la que hiciera la cuarta o la quinta La quinta Y la primera fue la de versiones Ok Ah, ok Entonces, esa pasó un poco desapercibida Aparte que está como, es Ander, hicimos súper pocas copias y O sea, eso debe ser así como una especie de, 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 de Como left copy De joyita ahí Copy left Oculta Sí, muy, muy oculta Fue hecho, fue hecho con el propósito de hacer una ofrenda Así que, no vendimos ese disco Solamente fue regalado Hicimos una edición limitada Las regalamos todas Y hasta ahí quedó Wow, pues Hasta hicimos una, una canción que no se incluyó La de Réplica del Corazón Réplica del Corazón Porque cuando estábamos preparando ese disco Bueno, hubo estos sismos terribles en Chile Ellos estaban aquí, estábamos Pues, pues, produciendo ¿Cómo? ¿2010? ¿2010? ¿2010? ¿2010 de febrero, sí? 8.5 8.5 Terrible Y, y, e hicimos esta canción que se llama Réplica del Corazón ¿No? Qué bonito Hablando, hablando, pues, más que nada del, del sentimiento que teníamos, pues De estar lejos, con las familias, angustiados, pues, por todo lo que sucedió Compartimos con México, ¿no? Chile y México comparten de repente mucho esas, esas, esos sentimientos, esas emociones ¿No? Por lo mismo Pero, pues, bueno, ahora, ahora, ¿qué los trae acá? O sea, ¿qué los trae aquí a la ciudad, a México, el hecho de, de, pues, estar preparando este, este show? Pero, además, bueno, este material que es como el más reciente, digamos, ¿de cuándo es? Este es el último Sí, ajá, 2016, casi, o sea, de hace como año y medio, más o menos Claro, cuatro, año y medio Ok, año y medio, ok, pero del cual a lo mejor habíamos, ¿quiénes? A lo mejor no teníamos mucha noción, ¿no? No sé, yo en mi caso, ¿no? Sí, yo, pues, la gente casi no lo conoce, o sea, de hecho no habíamos venido a tocar a México desde hace un buen rato O sea, pasaron cuatro años que nos vinimos, vinimos la última vez en julio, en junio del 2016 Y de ahí no habíamos venido en el 2011 Sí, ¿qué? Se pasaron casi cinco años Ha pasado mucho tiempo Como que para conocer a Jopa hay que tener harta gana y voluntad de conocerlo Sí Y hay que solo luchar, o sea, por eso estar invitados al Lunario Y cuadrar las agendas, ¿eh? Cuadrar las agendas, bucear en internet Oigan, tengo una pequeña pausa, tengo que irme a una pausa rápido y regresamos porque la plática, aparte de todo, está muy amena Pero tenemos que poner algo de música y puede ser que regresemos con algo de música, si quieres, este, no sé, presentar con lo que podemos regresar, Rubén Sí, bueno, les quisiéramos presentar la última canción que hemos hecho Esta todavía no forma parte de ninguna conjunto de canciones Es como una primicia Un estreno del mundo mundial Del mundo mundial ¿De verdad? Sí Que sea que bueno aquí en Reactor y en Ruido Blanco, así que Es verdad ¿Cómo se llama? Después Después, bueno, vamos a regresar con Después en este estreno Está Jopo aquí en la cabina de Reactor 105 en este Ruido Blanco Y bueno, pues regresamos y hay instrumentos en vivo en cabina Así que aguanten porque esto se va a poner bien bonito Muy bien Lo tiene él Lo tiene él ¿Quieres escuchar? Este, para ver si está bien Volumen Ay, en vivo No te digo ahí ¿Va a ser de allá? Sí, lo tiene él Ya le di el cable ¿Eh? ¿Ya está conectado? Ya, ya tiene el cable ¿Sí, no? ¿De salida? Sí ¿Quieres que lo ponga para que escuches? Es momento que los políticos A ver Y hablen los ciudadanos Cuando no queden las... Perdón, ¿es que la bajen? Sí, porque ya estaba ahí Estaba hablando ¿Sí? Perfecto Ya si la pones lista para darle play ¿Está bien? Hola, aquí seguimos ¿Hay gente de banda viendo? Bueno, pues quédense ahí Un ratito más todavía Se va a poner bonito esto Con música en vivo acá en la cabina Estaríamos mejor Si los políticos tuvieran hambre de hacer En lugar de tener hambre de comer Estaríamos mejor Y bueno que estén por acá, ¿eh? Y vinieron, bueno, como decían, ¿no? En dos mil... Hace cuatro... Catorce ¿Líctor Rubén? En dos mil y seis vinimos a dos mil y seis Nomás tocamos el Teatro de la Ciudad Ah, ese es Iris Esperanza Iris Esperanza Iris Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Ruido Blanco Por Reactor 105 Estrano mundial Que si le subes un poquito Tiene volumen Está todo Está todo No, 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 no Pero es tanto Lirua ¡Puede! ¡Puede! ¿No? Esta no es la última. ¿Yo? No. No lo tengo. ¿En realidad solamente están aquellos que tienen tu video? No, ¿verdad? No. Nunca lo encontré. Lo hicimos una vez, pero ya que no. Después del tiempo, tú. Cuando te vuelvas a ti. Después, después. Creo que hay un poco de play. Un poco de depresión. Estaba un poco así de empayado. Así de depresión. Un poco. Con el blues. Me había atrapado. Con el blues. Pero fue catártico hacerlo así. Como todo el matrimonio. Sí. Todavía no se siente calor, ¿verdad? ¿Estamos bien? Todavía estaba bien. Yo también andaba como cuando te digo que amanecí todo así como... Y entonces me puse como una pomada. Y entonces traigo como un trapito así para... Ya sabes, tipo que las mamás te dicen... Póngase la cosita. Sí, sí. Para que se guarde el calorcito. Porque luego los cambios son los que nos fuercen, ¿no? Qué bueno. Y la otra entrevista era grabada, ¿no? Claro. Era como una autoentrevista igual. ¿Por qué? Porque no había nadie que preguntase. Ah, ¿no? No había que hablar, ¿no? Ah, ¿sí? O sea, más bien era como que ustedes hablan sobre... No sé cómo lo hagan allá. Monólogo. No. ¿Esta sí se me ha entrevistado? Espero. Es. Mira. Todavía no está la regla de él. No hay todo esto. Ah, bueno. ¿Cómo se llama ese entonces? Dilruba ¿Cómo? Dilruba 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 ¿O sea, viene de la misma familia del Cittar? Sí, son de la misma zona Un poquito más del norte India, del... India del norte Lo que tiene es que escuelas trotadas es como un violín No es un Cittar que es como guitarra ¿Y ese se consigue un fácil o no lo consigue? ¿En India? ¿Allá no se suprueba? No ¿Alcá te dice? Un amigo que fue ¿Pollas, no? Voy Bueno, igual ahora Un clic Y si tienes la lana Llegar a casa Sí, claro Eso, eso sí No es tan difícil Las chicas de allá arriba nos regaló esto No por acá Falta una tarjeta de crédito Son como... Sí, ¿no? Con esos... Puedes tener lo que quieras De cualquier parte No han cambiado las cosas Sí Yo cuando pasé Nunca había visto ni siquiera un video de alguien tocando así ¿Ah, no? No, hace 20 años No había YouTube ¿Lo pasiste? Pues ya, fue del video Yo ya había aprendido a mi manera Ahora sacas un videito ahorita con este otro ¿No? Acá te lo dejo Ahí Nos quedó bien esta música ¿Cuál te tocó? Un animal No había fumado todo Pero el año anterior Un actitud bastante franciscana ¿Qué son? Así como este Con unos recitos Por los animales más abusados ¿Y les he arreglado? Sí La chica de allá arriba Ahí va a quedar El capo ¿Es acá? Sí, es acá Después fue lo que fue 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 Acabó, ¿verdad? Ya está yéndose Compartiendo música nueva Aquí en la cabina De Reactor 105 Está Hoppo En ruido blanco Y me imagino Que esto Que pues acaba de ser un estreno Como bien decía acá Chino Un estreno mundial Este Pues sonará En el Lunario La próxima semana Claro que sí La vamos a presentar en vivo También como estreno Con Aquí con los chiquillos Estamos muy contentos De poder presentar nuestra canción Acá en México Por primera vez ¿Por primera vez en serio? Sí Digo, bueno, en México Esta canción Esta canción Esta canción Pero no Hoppo O sea, Hoppo ya se ha presentado acá Sí Hoppo nació acá Bueno, el meme Nació Era justo lo que Lo que estábamos como mencionando La fiesta va a estar muy buena Cuéntame, cuéntame Rubén Es el 6 de marzo O sea, próximo martes En el Lunario Del Auditorio Nacional Vamos a compartir Con los galleteros de San Jacinto Ok La pura cumbia Buenísima Ajá También Se presentará DJ Tropicasa Ajá Y no DJ C Entonces Va a ser una fiesta Ese tuyo Ese Exactamente DJ Tropicasa Carlitos Ajá Es muy bonito Estar con los galleteros En cuanto a Dios Que ellos son como Que ellos son como Una institución hermosa Colombiana Ya de no sé cuántos años Que llevan Y ni siquiera son los originales Digamos O sea Es como que va Va pasando de generación en generación Y ellos son los Como los que mantienen La tradición de la cumbia En su estado más puro Más original Ajá Con las gaitas Y los tambores Que las gaitas Son unas flautas grandes Que tenían los indígenas Los nativos de la Sierra Colombiana Ajá Los kogis Y luego se mezcló Con los tambores De los esclavos Y con las melodías españolas Y ahí nació la cumbia Y ellos mantienen Esa tradición de la cumbia En su estado más puro Guau Cuánta cultura ¿No? Cuánta cultura musical Que tenemos en la bella Latinoamérica Y el puro goce Porque pues Esa noche Ese pequeño festival Hopico Va a ser para Para bailar Y disfrutar la música Escuchar Así que No se lo pierdan Pues están todos invitados Y además Hopo vino aquí A este Aparte de compartirnos música Pues también A obsequiarnos unos accesos Que en un momentito más Les vamos a decir Y unos disquitos también Y discos Y discos de este Que se llama El Ser Te vas al Sur Te vas al Sur Estoy perdida A mí me quedé con El Inmortal El Inmortal Ahí me quedé con ese Y este Y bueno ese es El Sur Te vas al Sur Te vas al Sur Y ahora viene el nuevo Y ahora viene el nuevo Así que O sea es yo reprobadísima ¿Verdad? Es que Esa es la cosa De que va uno Pues adquiriendo Toda esta Como también información Claro Mucha información Entonces Ya que hay instrumentos En cabina Yo los veo más que puestos Para allá Ya se están diciendo A ver a qué hora A ver a qué hora Yo estoy puesto Por la altura Además Estar puesto De que estar listo No estar puesto De lo que estábamos Hablando hace rato También Todas las anteriores ¿Qué nos van a compartir En vivo En estos momentos? ¿Qué nos van a compartir? ¿Qué nos van a compartir? Vamos a tocar Esta canción Que se llama Las Melipeucas Que esa es El Inmortal Las Melipeucas ¿Qué es una Melipeuca? Peuco Peuco es un pájaro En Chile Peuco Y la Peuca Es la pájara Por decirlo De alguna manera Y la Melipeuca Es como Decir las mujeres Las novias Ah ok Entonces así Las Melipeuca ¿Quieres pasar Carlos? ¿Estás bien? ¿Estorbo yo De alguna manera por acá? ¿O me muevo? ¿O cómo ven? ¿Quién es? Voy a ver a vos A ver Las Melipeucas Son las chiquitas Es que Es una cabina pequeña Y ya vemos En este espacio Entonces Estamos acomodándonos Para que suceda esto ¿Es presta este? Este No, no Ahí ¿Qué se acuerda? Ok Este disco Lo grabamos Nos fuimos a un lugar Que se llama San Fernando En el sur de Santiago Sí, en un día claro Y montamos un pequeño estudio Ahí junto al río Entonces fue una experiencia Muy bonita En el disco Pueden escuchar A nuestros invitados especiales Que fueron los pájaros El búho El río Las piedras Cantando Buenísimo Sí, muy bonito Pues está Hoppo Aquí en la cabina Instrumentos más que listos Y bueno La verdad es que este espacio Se llenará de música Así que bueno Pues adelante Gracias Es cierto que ya no te tengo Para despertar No tengo ni tu cabellera Para descansar Cierro la puerta Solo quisiera Solo quisiera enredarme En medio de tus patos rales ¡Vamos! 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 No puedo cambiar, te debo soltar, solo mi mente cambiante me hace soñar, ser tonto y feliz, como una lombriz, solo quisiera quedarme y disfrutar esta tarde. Solo quisiera quedarme, solo quisiera quedarme, solo quisiera quedarme, solo quisiera quedarme y disfrutar esta tarde, tranquila por los arrayanes. ¡Yeah! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Así va a sonar? Gracias, gracias. ¿Así va a sonar entonces el martes? Sí, claro. Bueno, nosotros hicimos una gira muy bonita hace un par de años por el sur de Chile y Argentina, que fue 100% acústica. No había ni un solo cable, ni para micrófono, nada, nada. ¡Wow! Era para audiencias muy pequeñitas de 100, 150 personas. Y era precisamente con esa intención de que la gente pudiera recibir el sonido directamente del instrumento que lo está generando. Porque en el caso del dilruba, del citar, son unos instrumentos que tienen una sonoridad preciosa, que en vivo, cuando ya son transmitidos, cuando ya están amplificados, digitalizados, etc., etc., pierden un poco de su riqueza. Y escucharlos así en vivo es una verdadera delicia. ¡Qué bonito! Bueno, pues eso será el próximo martes. Está Hoppa aquí en la cabina con nosotros. Tenemos una pequeña pausa y regresamos rápido aquí a Reactor 105. ¿Regresamos? ¿O tienen que suena alguna canción de este? Sí, claro. ¿Sí? Pero la ponemos... Regresamos nosotros y la mandan. Oigan, qué belleza. Estén pendientes porque ahorita vamos a regalar un par de accesos que nos trajeron para que vayan a verlos el lunario el próximo martes. Así que pues sigan haciendo ruido blanco con nosotros aquí en Reactor 105 Hoppo. Y gracias por estar ahí. Es las dos. ¿Las dos? Es las dos. A nosotros. Les dije que era una pequeñísima pausa. Muy rápida. La pausa de la hora. Ya las once con un minuto aquí a través de Reactor 105. Y pues vaya, 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 ¿no? Este proyecto llamado Hoppo que estoy pues leyendo algunos comentarios que también pues que hay gente que no lo conocía, ¿no? O sea, hay gente que apenas está como conectándose. A ese ratito en la mañana que yo lo anunciaba, me decían, no, no, no sabía que Rubén tenía un proyecto aparte, ¿no? Entonces, eh, las generaciones, el mundo de la música actualmente, pues también está lleno como de generaciones nuevas, de generaciones que, este, pues de, de más chavos que están absorbiendo, ¿no? Absorbiendo como la música, uno que uno ya pasó a lo mejor algunos momentos que también estamos absorbiendo la música nueva. Pero, ¿cómo sienten ustedes que se, que se vibra hoy en día la escena musical, eh, pues, no sé, en México, en Chile, en Latinoamérica en general? ¿Cómo, cómo la ven? Para nosotros Hoppo es un poco una respuesta a todo lo que, lo que vivimos y de lo que un poco estamos inundados. Hoppo es un grupo, por ejemplo, que, que graba sin clic, eh, que grabamos en vivo. Eh, esto de grabar sin clic es porque, pues, casi toda la música que escuchamos a través de la radio está producida de esa forma, de una forma digital, con un clic, no se mueve en el tiempo. En cambio, Hoppo, bueno, pues, se mueve en el tiempo, así como el corazón humano también tiene esas, esas variaciones. Eh, los errores, pues, también son parte de, de, de lo que es Hoppo. El sonido es bien diferente, ¿no? Y esa es nuestra intención, ¿no? Nuestra intención no es formar parte de, de, de lo que está sucediendo, ni... Nuestra intención es tener una, una buena relación con la música, eh, pues, no sé, seguir con, con nuestra amistad y, y disfrutar de las giras, disfrutar de crear música. Entonces, eh, esa es un poco la intención de Hoppo y, y ese es el sonido de Hoppo, el concepto, se puede llamar así también. Pues, ahí es como que también, este, es como al que le guste, pues, ahí está que lo absorba, que lo viva, que lo vibre, ¿no? Y, y pues, si no, no. Porque hoy en día hay tantas cosas, tantas cosas en el mundo de la música. Quiero pensar a lo mejor un poco también, Rubén, que, pues, en tu caso es como una igualidad, ¿no? Ahí, con, con lo que vives con café y que es otra cosa totalmente muy distinta. Y que posiblemente esto viene también, este, pues, hacer como una cosa muy diferente, que a lo mejor, y para ti también como músico, eh, viviendo todas estas experiencias con, de repente, llenos y estadios, no obstante, tanta gente, quiero pensar que a ti, como a muchos otros músicos, pues, a lo mejor, y les viene esa necesidad de, a veces, hacer este, este tipo de cosas alternas. Para mí es, es algo delicioso porque, como te comentaba, no tenemos intención de, de firmar con una compañía discográfica, no tenemos un manager, eh, nos reunimos, eh, de puro gozo, eh, entonces, sí es algo diferente porque, porque el acercamiento va por otro, por otro lugar. Y, 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 y la música, el gozo, son lo esencial en este, en este grupo. Al igual que Café de Cuba, pero, eh, es, es otro acercamiento a la música. Es la forma. Este es un acercamiento como mucho más, más libre, más espontáneo, eh, y que, que disfruto muchísimo, la verdad, también, pues, de, como te compartíamos, tocar para audiencias de 100 personas, eh, es algo extremadamente emocionante. ¿No? Eh, así como si estuviera tocando también para 100 mil personas, hacerlo para 100 es, es, es una cosa muy bella. Y, pues, sí, ¿no? Yo creo que ese debe ser enriquecedor, ¿no? Digo, estar en, 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 en las cabezas de cada uno de ustedes, pues, eh, ustedes sabrán lo que están como, como pensando, a lo mejor en estos momentos, en los momentos en los que están acá o previo a un concierto, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, bien de cuentas, pues, la música es la que se transmite y la que nos van transmitiendo, ¿no? Y miren que, que para mostrar, ahorita le comenté, le mostraba a Chino un poquito de los tuits de la gente, pues, que están ahí al pendiente, hay quienes, este, mandan saludos. Saludos. Muchas gracias. Dice, el gallito, le mandamos un abrazo, al buen gallo, que mandan saludos, Rubén. Dice, me batería que tocaran apariciones. Mmm. Eh, pues, que vaya el jueves, el martes. Que vaya, que vaya. Para que suene, ¿no? No la piden, está. Eh, que más, que más, que más, que más, que más, este, que alguien ya los había escuchado por acá, eh, está súper chida la rola que suena en estos momentos en acústico, me encantó, aplausos enormes, ¿cómo se llama? Quiero guardarla en mi playlist. Las Melipeucas. Las Melipeucas. Y es fácil, este, encontrar la música de Hoppo hoy en día, ¿o no? No, ¿verdad? Es facilísimo. Cuéntanos, Carlos. Va a ser fácil. Es facilísimo, es facilísimo, lo único que tienen que hacer es venir a una tocada y conseguir nuestros discos porque solo se venden en las tocadas. Ok, eso no es tan fácil. No, esta música no la van a encontrar en Spotify, este... Más bien, si la encuentran, si la encuentran en internet, nomás busquen. O sea... Y los que saben bajar música así chido, pregunten porque seguro hay alguien más que tiene el disco y que ya lo subió a algún anotor o algo así. De hecho, vi que en una página de Facebook subieron un folder con toda la música de Hoppo. Ah, pues busquen ese folder. Bueno, y en YouTube igual están los discos completos y las canciones. En YouTube también está este programa que conduzco la LOMIR en Argentina, Buenos Aires, Encuentro en el Estudio. Ajá. Ahí nos pueden buscar. Es muy bueno. En el copo, Encuentro en el Estudio. Una grabación profesional. Pues hoy la red nos facilita un poco más las cosas. Ahorita lo que hablábamos con Chino, ¿no? Acerca de cómo conseguir luego los instrumentos que a veces no es tan fácil. Y aunque uno no quiera estar, o a lo mejor estar en contra de la cuestión del capitalismo, etcétera, etcétera, pues a veces tienes que tener, como decías, al menos una tarjeta de crédito para poder pedirlo en línea y solicitarlo. Claro. Y aparte de tener la dada, ¿no? Este, para poderlo comprar porque también no son instrumentos que sean tan, este, tan accesibles de conseguir y tan baratos porque tienen, tienen su chiste. Pero vean nada más el resultado y la magia que da, ¿no? Un instrumento como, como este que yo no me logro con, este, conectar con el nombre. Dilruba. 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 Ahora yo dudo que en, en Baranasi, en India, algún indio quiera tocar con una jarana. ¿Será? Tal vez sí. ¿Será? Quizás en unos años. Pero nosotros hemos querido usar, bueno, yo digo, quise usar estos instrumentos y los conocí a través de, de, también de grabaciones y de otros que los conocieron en otros momentos de la historia y me llegó como ese, esa ola de sonido, ¿no? Y la agarré. ¿Y aprendiste a tocarlo cómo? Porque también decías tú, bueno, no, no existía YouTube, no existía nada de esto de las redes que comentábamos. De pura pasión, no más, de puro quererlo tener y primero hacer ruido y después música. Eso de hacer ruido me gusta. Está, pues, es Hopo acá con nosotros, la verdad es que qué gusto tenerlos acá y, y pues agradecer su visita, extender la invitación. ¿Les gustaría tocar algo más? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, estamos bien con él antes del corte, ¿ah? Sí, va. Pero sí quisiéramos poner una canción de Silisa. ¿Quieres que pongamos una canción y cerramos la entrevista con algo en vivo? Orale. ¿Te parece? ¿Quién es? ¿Quién no te parece? El Guachito. El Guachito. El Guachito. El Guachito. Que es la 2, ¿no? De el disco que tenemos acá, que aparte vamos a regalar. Sí, sí, sí. Trajimos unos disquitos para regalar. De Te Vas al Sur. Vamos a regalar el Te Vas al Sur acá en Río Blanco. Así que estén pendientes ahorita de a ver qué les preguntamos para que no sea tan sencillo. Yo la pongo luego difícil. Entonces, bueno, está Hopo con nosotros. Vámonos a escuchar el Guachito y suena aquí en Reactor. ¿Qué significa Guachito acá en México? ¿Nada? Nada. Guachito. ¿Y allá? Solito. ¿Solito? ¿Ah, sí? Sí. ¿Está Guachito? ¿Está solito? No, sí. Es como los hijos que los han abandonado. ¿Ah, sí? Pero también Guachito es como una forma de tratar con cariño a la pareja o a un niño pequeño. Guachito también. Ah, no, acá no lo tienes. Y Guacho, así mi compadre. No, acá en una onda pochista se dice de Guacho de mirar. Ah, sí. Estoy guachando. Ah, guachar. Estoy guachando. Guachar. Pero no aquí en México. En realidad no lo son sacando. Bueno, más bien yo creo que eso suena más al norte con la frontera. Guach. Guachanos. Nosotros usamos el catch. Guachán. ¿De catch? ¿De catch? ¿De catch? ¿De catch? Sí, catch. ¿De guachinsal? Viene de catch, ¿no? ¿De catch? ¿De guachinsal? ¿De catch? Es más internacional. Es huevón. Es huevón. No sé cómo a estas acturas no se te ha pegado mucho la onda chilena. Rubén, ¿no? No, sí. ¿Sí mucho? Cuando me voy, es muy gracioso porque cuando estoy allá en Chile, estoy pensando en chileno. ¿Cuál es la palabra que se te salió el otro día? Morro. Estamos conversando. ¿Dijiste que al tiro, no? ¿Cuál? Todo el tiempo. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Eso es como huevo. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Nosotros le sacamos todo el rollo a eso. Siempre estamos analizando, yo por la mano, como que allá estar, si uno está curado, significa estar borracho. Está curado. Curado, estoy curado. Pero acá, digo, estar, perdón, estar cocido. 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 Y acá estar crudo. Estar crudo. Y resaca, la resaca es... La caña. No, 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 si yo no, 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 no alcanzo. Son tantos, o sea, nada más de Chile, sino en general, ¿no? Claro, de todos los países. Yo creo que viene una banda, creo que de... De... No, 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 no era de Costa Rica. Oye, acá vamos. De Salvador, de Salvador, creo. También tiene sus... También tiene sus palabras. Pero uno ha sido... O sea, simplemente de Bogotá a Medellín. En Medellín es una cosa que Bogotá es otra, también. Tan rico. ¿Qué vamos a tocar? Te vas al sur, ¿no? Eso de la luna me gusta también, ¿eh? Eso de la luna me gusta también, ¿eh? Eso de la luna. En el guachito que estamos escuchando. Más bolerito, ¿no? Más, este... Sí, mía bolerito. ¿No? Este, así... Así es como suena esto que estamos escuchando. Y aparte, aprendiendo, aprendiendo como siempre, palabras de... Híjole, es que ahora ya el español, castellano, etcétera, como sea, bueno, ahora ya más bien es chileno, argentino, este, colombiano. Ahí como ya a estas alturas, pues un propio lenguaje, ¿no? Dependiendo de la región, la zona. Son los dialectos del español. Sí. Pero si me tienes que saber que es la misma lengua. Es la misma lengua, eso seguro, ¿no? Pero hay veces que ya no nos entendemos entre nosotros. Ahora sí, ahora sí, sí. Yo llego como chileno hablando, no me entiende nadie, pero aquí tengo que hablarles bien. Hablarles bien. Hablar como el neutro. Me das, me das unas tortillas, unas quesadillas. ¿Y cómo sería ya? Me da unas tortillas, unas quesadillas. ¿Estás en realidad? Claro. Hay que bajar un poco la marcha, así. Sí, no, pero bueno, y aparte, este, dentro de los dialectos del español, bueno, pues existen luego, este, las, otros, ¿cómo sería, Rubén? A ver, tú, este, ilústrame. O sea, ¿cómo hablan los? Ará, Murís, ¿cómo se le llaman? Son lenguas. Lenguas. Sí, eso es. Son lenguas. Son lenguas. Así como el español, son lenguas porque tienen sus, sus características propias. Ajá. Y también tienen, o sea, por ejemplo, el maya tiene sus dialectos. Exacto. Porque hay diferentes mayas. Es que entre lenguajes, dialectos, este, ojo, cuanta cosa, ¿no? ¿Has aprendido algún otro? Cuanta cosa. Ajá. ¿Has aprendido alguna lengua distinta o alguno así tipo, este, nahuatl? He saboreado algunas lenguas, pero no, no he aprendido ninguna, soy muy lento para eso. ¿Pero para las otras, no? Sí. No, pues. Bueno, por los mosis algo se pega. ¿Cómo? Por los mosis algo se pega. Algo, algo. Pues sí, pero es que, híjole, mis respetos para todos ellos. ¿No? Estar aún más y todo eso que, que, que tienen ellos. Uno nomás no entiende nada y que es difícil, yo creo que, eh, eh, aprender, ¿no? El quechua, y todo este, el mapuche, no sé, todas estas cosas. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Eh, eh, sí se necesita bastante. Oigan, son, eh, las 11.15. Se nos va muy rápido. Regresamos. Primera vez que vienen aquí a reactor, eh, primera vez que a mí también me, me toca, como, este, pues, hacer esta entrevista, entonces, pues, sabría que, había que sacar, este, un poco más de esta información. Muchas gracias. Tenemos, unos accesos para que vayan a verlos el próximo martes y, eh, eso será regresando y, bueno, pues, por supuesto, sabremos esta charla con música en vivo, tocando aquí desde la cabina. Así que, bueno, vamos a, una pausa, regresamos. Tienen una nueva fan. Aquí se ove. ¿Qué era esto? Es live. Ah, hey, ¿otro? ¿O era el mismo? ¿Es el rato todavía se llama? Ah, para que vean que uno está conectado en otras cosas, eh. Bueno, pues, muchas gracias. Ahora sí me despido, pensé que esto ya había terminado, pero hay gente ahí, ¿verdad? Ah, qué buena banda. Bueno, estaban escuchando todo, para que vean. Hace calor, pero estamos bien, eh. Así que, bueno, gracias a la banda del Facebook. Por primera vez en México. ¿Quién la regaliza? Para regalar, regalar. Ah, la regaliza. O sea, lo que toda la gente que está escuchando...